Y entiendo que en los grupos de WhatsApp tú recibirás muchas coñas de vez en cuando, porque sabemos que en España nos gusta mucho el meme, ¿no? Y cuando ya Alpine, al principio de temporada, se decía que iba a ser ilegalísimo, y ahora que ha fichado a Alonso Braston Martin, se dice que haga el coche más ilegalísimo posible, que además eso va un poco en relación con que tú antes decías, mira, me gusta la zona que tenga más zonas grises. Entonces, claro, es como, alguien diría, ilegalísimo, pero que sea ilegalísimo, pero que sea algo lo más ilegal posible. Tú eso te tienes que descojonar, ¿no? Porque al final tú sabes lo que es ilegal. Es decir, yo, claro, nosotros, los héroes humanos normales, le ponemos dos propulsores raros y una nave espacial, y es decir, esto es ilegalísimo, pero tú sabes hacer cosas ilegalísimas. Sí, 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 claro, o sea, para hacer algo legal tienes que saber lo que es ilegal, eso es lo primero. Entonces, no, lo que pasa que todos los equipos de Formula 1, esto sí que te lo puedo asegurar, hablo por McLaren, pero te diría que he hablado por todos los equipos de Formula 1, aquí no se la juega nada, 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 al tema legales. Si algo, si tú sabes que es ilegal, bueno, es que no hay forma, o sea, tú siempre vas a saber que es ilegal, entonces, no van por ahí, nunca van por ahí, o sea, no vas a ver, un coche de los de ahora no va a ser ilegal, o sea, nunca, 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 nunca digan nunca, a ver, tampoco voy a mojar aquí yo por otros, no, bueno, pero la experiencia que tengo yo es que no, o sea, no se la quiero jugar porque, claro, en cuanto te pillen un milímetro fuera de tolerancia, ¿vale?, te pueden descalificar, o sea, y descalificar. es que se te van no sé cuántos millones, y no sé cuántos millones significa que a lo mejor no tienes presupuesto para el año que viene para mantener el equipo, o sea, que estamos hablando de cosas serias, y si vas un milímetro, un milímetro, o sea, que, que bueno, que, no, no, ahí, ahí no, ahí no hay, no hay lío, entonces, pero y luego lo de los grupos de pasa, sí, me vacinan bastante, me vacinan bastante, y además, cuando se ha quejado en un fin de semana, me dice, ¿qué has hecho? Alejandro, pues yo, pues yo me he ido a la playa, a mí que me estás contando, pero sí, sí, hay, hay, hay mucho, hay mucho vacile, muchos que me, que bueno, que, que ha habido, hubo un hate, hubo muchos hate con la Fórmula 1, con el tema de que no había adelantamiento, que son muy aburridas y tal, y los que son, digamos, puristas, los mecánicos, que yo tengo muchos amigos mecánicos, en Rivas, en Rivas, en Madrid, en mi, en mi, en mi ciudad, eh, me vacilan mucho con, no, no, es que tú haces Fórmula 1, es que eso, no, eso no, eso no es pilotar, eso no es pilotar, digo, madre mía, pues si no es pilotar. ¡Gracias!